NRCS es una agencia que ha estado dándonos la mano realmente. Orientan a aquel agricultor que va a empezar, que va a comenzar, que no conoce. Son manos amigas que te esperan. Por más de 75 años, el Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Área del Caribe ha fomentado el desarrollo agrícola en armonía con la conservación. Nuestra misión es helping people help the land, ayudando a la gente a ayudar la tierra. Gracias por ver el video.